y aquí tenemos a la cabe cómo estás diego hola 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 qué tal qué tal te pongo aquí y te cambio y te cambio el nombre en un momentito te voy a poner señor que te voy a poner ya señor la cabe vamos de todos de todos mis nombres feliz con el de antonio a menuda masterclass siempre que buscamos cuestiones sobre las que nosotros debatimos mucho y el aficionado debate mucho y le dices venga va pues explícame el embrague porque todo el mundo estuvo probando el torque era para motor y dice bueno es que para qué te voy a explicar el embrague si es que esto no vale o sea es que es el embrague más la electrónica que mucha gente te ha citado dieguito la caja negra de diego la cabe la caja negra para mí está todo ahí si sigue estando y si antonio habla así en público ya imagínate cómo hablan otros yo no voy a poner en solfa antonio en privado sobre que además hay una generación hay una generación como la de antonio está también ahí alberto puzco que alberto puzco es team manager en una generación de técnicos amón forcada está ya de salida en otro en un equipo del junior tal que realmente de electrónica no saben nada claro pero son jefes de equipo son jefes de mecánicos son jefes técnicos y son los que deciden pero claro se tienen que fiar el chavalito máximo 30 años que te dice tío que si hacemos esto nos cargamos lo otro que si no sé qué por aquí claro que sí y ahí es donde yo creo que hay dos fábricas yo creo que aprila también pero ducati y ktm han encontrado ese camino que otros no tienen a mí me no es que me haya impresionado lo que nos ha dicho pero pone muy en valor de un profesional que viene de cuando él me contaba yo estaba en el mundial que se hacía en en camioneta con con santi hernández y con este y con con el de ducati que ahora están de azón bueno con se iban a hasta asen en camioneta y tal y cual viene de esos tiempos de esos tiempos heroicos hasta ahora que está dice es que me tengo que poner el día porque si no estás muerto estás muerto por mucho que sepas de motos no acabas de saber nunca porque el digamos la tecnología te va invadiendo tu vida y cuando la tecnología tiene invadida tu vida te cambia el formato de competición y entonces es venga date prisa y acierta en todas las decisiones pero es ponerse al día quedándote siempre por detrás ya que nunca van a llegar a nunca van a llegar es como es como el tema de los idiomas es tengo que poner al día con el inglés realmente es para un poco enterarme de lo que me dicen y hacerme entender pero el bilingüe es mi hijo sí vale entonces el tema está en que antonio se tiene que poner mucho al día básicamente para entender las cosas que le dicen los chavales jóvenes telemétricos jóvenes ingenieros jóvenes que cuando te están diciendo por aquí él ya sepa más o menos de qué le están hablando sí sí leer leer lo que le lo que le dicen evidentemente bueno dieguito tenemos un tenemos ahí como dos o tres temas de actualidad de moto gp el primero es ese test bueno hablando de álvaro bautista que que ya está ligado con con moto gp por ese test que hará en en mugielo o misano todavía por decidir y que no sé si es un regalo de ducati por los servicios prestados y por la renovación y tal y cual o que vete tú a saber vete tú a saber en qué acaba eso no a ver las armas las carga el diablo ya en principio es un regalo en principio es un regalo hay que decir que hoy hoy álvaro bautista se ha hecho un joaquín sánchez una más una más y me voy que joaquín el futbolista el betis se iba a retirar el año pasado hubiera tenido una final picture como me gusta a mí decir estupenda con la copa del rey y este año ha sido un poco de estirar bueno vamos a ver realmente que si si en el año 24 el resto de fábricas de superbike se pone mucho las pilas porque parece que este año álvaro lo tiene todo para repetir título y hubiera sido y hubiera sido y hubiera sido el año perfecto también para esa final picture como 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 me gusta a mí decir y que a mí me gusta siempre por el riesgo lo decía en el dakar con carlos sainz pero claro es que cuando yo opinaba que carlos sainz se tenía que haber retirado del dakar va y ganó dos más en la cabeza puede ir a esparragar con sus final picture la final picture final álbum en realidad no claro claro entonces cuando cuando siguen les acabas entendiendo no eso que siempre te he contado de mick jagger no bueno me quedo en casa pero al tercer día siempre alguien que dice que hay que sacar la basura y entonces es que es que la vida esta vida cuando la has mamado desde niño mola mucho mola mucho porque es un circo un circo maravilloso álvaro venía pidiendo esto yo creo que hay una serie de cosas fíjate cuando enea se hace daño en portimao ducati no tiene nada previsto pero se han dado cuenta de una cosa del nuevo formato se han dado cuenta se ha dado cuenta adorna incluso a través de irta se ha hablado en en las reuniones que se mantienen oye unas fábricas esto es muy duro decirlo pero las fábricas tenéis que trabajaros una serie de pilotos probadores solventes sí tipo tipo pirro en ducati stefan bradal es solamente desde el punto de vista llevar la moto al garaje pero hace falta tener una nómina y creciendo en el sentido de que bueno lo que ha contado en el sentido de que decir es necesario sustituir pilotos la anécdota que antonio jiménez nos acordaba el año el año es el 2006 cuando gana hayden el título y lo pierde valentino jossi en cheste año 2006 primer año de dani pedrosa insete gibernau en ducati se lesiona y entonces llaman a a troy baileys estaba en super bikes y gana la carrera gana la carrera y ni si cuando sube al podio ni siquiera saluda a a este que le gusta tanto a óscar como se llama el que estuvo antes de en onda que alberto estaba en ducati precisamente el ibiosup al ibiosup entonces los los piques del ibiosupo con la gente está vienen de vienen de muy lejos entonces qué pasa que esto es necesario porque enea intentó correr en jerez y se bajó de la moto entonces se bajó el viernes entonces el álvaro bautista va a hacer un test que es más o menos de regalo vale pero álvaro bautista ha visto lo que ha hecho dani una vez más ya contar hablar de mi libro dani es la respuesta todo el mundo ha visto lo que ha pasado con dani y dicen oye hay que tener un dani hay que tener un dani porque entre otras cosas no solamente te pone la moto que yo de técnica siempre dejo hablar a los demás aunque cuando a mí me dicen electrónica electrónica lo traslado aquí pero es que dani no solamente ha puesto la ktm en su sitio en donde ha puesto en su sitio de ha sido a los cataplines de los dos pilotos oficiales de onda sí de ktm perdón de ktm decir tíos aquí estoy yo a ver dónde estáis vosotros y yo quiero ver sobre todo a miller que es bastante inconstante que sigue haciendo fines de semana como el de jerez el de mans muy hielo en alemania y hacen antes de que acabe esta primera temporada 20 20 20 23 a porque luego nos vamos de un parón y es más largo que el del año pasado entonces hace falta hace falta ese tipo de pilotos sí 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 es una no y álvaro ya verás es que va a probar antes de verano con lo cual para la locura que es la 20 23 de espérate que álvaro todavía no haga algo si haces una prueba no es que es que haces un test privado y claro y si de repente ves que está rodando en los tiempos de los tíos oficiales el que lo vas a dejar en el cajón eso no no si es que es así es que además este tal y como está diseñado el calendario y la competición los pilotos además que se están haciendo daño oliveira ya ha dicho que no va a este a francia o sea que está el tema complicado bastianini se tiene que volver a probar otra vez márquez ha dicho que se hace un tag el martes para ver otra vez no está nada claro que mar es que yo ahora juegan lo de las ocho semanas que me lo dijo sí que se lo preguntara sí entonces entonces no viene además correcto 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 yo es que creo que se lo va a perder y le mans es un gran premio chungo por eso tiene que vender no tiene que vender ninguna escoba porque en jerez y tenía la cosa del weird and kissy la grada era de tal américas era su jardín y eso seguro que le dolió un montón perderte américas vale pero fíjate lo que te ha dicho antonio le mans que yo lo he vivido ahí voy ahí va yo durmiendo yo he vivido le mans durmiendo furgoneta y ya no sabía que saco de dormir del himalaya a ponerme a dormir dentro de una furgoneta el demás y como amanece el de mans como amanece que ahí sí que va ahí sí que se van a sacar los tiempos en la práctica dos del viernes ya te lo digo yo en que en condiciones normales otra cosa es que llueva pero bueno pues si realmente estamos en el punto mar márquez de respetar las lesiones y hasta el final 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 yo no vuelvo no habrá alemán si reaparece muy hielo que es un sitio bastante que a marc le encanta y que es un sitio bastante más florido digamos yo ahora mismo si pones en una balanza la última rueda de prensa de marc en la que fue transparente hasta 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 pisar charco y pones que le mans es un circuito muy complicado que antonio lo ha definido te hace las cuatro estaciones del año en en una mañana es el peor sitio para volver el peor sitio claro porque te puedes encontrar agua te puedes encontrar seco te puedes encontrar cambiante te puedes encontrar un flag to flag con cambio de moto con el dedo con tal o sea es un sitio jodido para volver entonces bueno el martes el cuál es la agenda el martes tiene tiene este tag y el miércoles diré algo claro porque tiene que viajar tiene que viajar el miércoles si va en un par de horas porque esto se vuelve a parís y luego es bajar en coche pero pero el timing es ese yo creo que más allá del martes podría ser el miércoles por la mañana perfectamente podría esperar hasta el miércoles por la mañana lo que ocurre es que desde el punto de vista del del ticketing de las ventas de ya ya no hay ya tampoco esa presión ya yo creo que muchos de los motards de alemán van a ver a sus chicos yo espero ver a fabio cuartado delante yo espero que fabio le haya llegado al fondo de su oscuro corazón esa pregunta que tú le hiciste en en la sala de prensa el lunes de test y ahora ahora la recordarás te voy a dejar a ti que la recuerde y espero verlo delante y no creo que no creo que estén pendientes de mar por lo tanto pues oye si cuanto antes lo diga pues mejor para también para el equipo para el equipo la onda ojo sí 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 tendría que yo que yo espero ver a fabio delante porque qué le dijiste tú qué le dijiste a fabio no le dije que le dije lo que tantas veces decimos en las tertulias y en las y en los canales y en los satélites le dije yo no soy yo no perdona por esta pregunta que yo no soy periodista del paddock yo soy de los de fuera y fuera se dice cuando fabio quiere fabio puede entonces fabio gana qué 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 pasa es fabio o es la moto y me miró que dijo este tío me cago en su puta vida y me dijo no no fabio te aseguro que tenemos muchos problemas en la moto y te aseguro que yo quiero y luego me llamó la atención que está causando como cierta repercusión la foto que le hice de las manos porque según gesticulaba digo hostia pero si tiene los nudillos marcados o sea bueno las almohadillas están marcadas y las no marcadas no las tenía negras a ver si encuentro la foto por aquí y os la pongo porque eran manos de 88 vueltas después de un gran premio de de moto gp que este antonio más el palo más el palo más el palo más que antonio nos ha dicho dile a un piloto que se ha hecho un gran premio que ahora tiene que hacerse 400 kilómetros en circuito para probar cosas bueno lo que lo que lo que dijo ales márquez si un tomando lo vecino y que qué parte del cuerpo acaba peor después de un día de test después de un nuevo formato estaban destruidos destruidos tío los pilotos sí 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 tal cual bueno pues no sé si tienes algo de bueno de de álvaro bautista sin más que era un poco el hype que de repente de repente parecía que se iba a retirar y luego no es que sigue un año más y además va a hacer un un test con con moto gp la otra noticia sería la otra noticia sería oliveira que no va ahí no hay mucho más que decir y para mí la gran noticia de esta semana independientemente de si luego hable más habla marco mañana o tal que no no lo sé ha sido el vídeo comunicado de por espargaro que lo he puesto al principio y que me ha parecido estremecedor estremecedor el nivel de lesiones que le ha producido esta esta caída yo veo muy difícil que vuelva esta temporada por lo que difícil ya yo yo creo que debemos andar todos un poco con pies de plomo sí en cuanto a lo que pasa es que yo lo hablo desde el cariño no de si es respeto o no es respeto sino que realmente hay momentos hay momentos en la carrera de un piloto que tiene que escuchar las señales también del destino ya vale entonces este off the record también otra de las cosas que se ha dicho mucho es que este es este nuevo formato es un nuevo es un forma un nuevo formato que no estará del todo consolidado hasta que no empiece a llegar sangre nueva que no haya conocido el antiguo ya importante es decir y me ponían dos puntos este nuevo formato es un retirapilotos de la parrilla ya es es lo que siempre en lo que siempre está dorna de sangre nueva pues ahora más o sea dorna no quiere ni oír hablar de otro caso valentino yo con cuarenta y pico de años todavía dando vueltas lo de dani vale que ha quedado bonito en jerez y tal pero claro es que otra de las cosas que me decían a mí en los de estos días de test todo ya el martes que se quedaban los buenos bueno de moto 3 y moto 2 me decían tú te imaginas el año 20 tal y como empezó es decir con marco en el lique seco con esta ktm y con este dani totalmente físicamente repuesto y liberado de todo imagínate que dani hace el 2020 ya que a lo mejor estamos hablando del tío que acaba ganando el título pero todos esos son especulaciones que no valen para nada lo que quiero decir es que en el caso de pol tú lo escuchas hablar él tiene que dar una serie de comunicados porque eres un piloto de gas gas que tiene que tiene un contrato que tiene que está en vigor que por supuesto lo que está es es de baja está lesionado del primer gran premio pero las especulaciones más optimistas apuntan a austria ni siquiera silveston o sea a la segunda carrera de la 2023 b es decir silveston es el día 2 pues la siguiente no es justo creo que es el 15 de agosto por ahí a mitad de agosto yo ahora mismo lo veo lo vería casi como un milagro pero también tampoco descarto porque sí que conozco los entornos familiares o sea ya tenemos cierta información por ahí que también hay que respetar mucho y que además me parece perfecto es que me parece que es lógico claro que llega un momento que tienes una edad una familia una vida resuelta en la que evidentemente en casa no te están no te están diciendo hay que ilusión a ver cuando vuelves a atizarte otra como esta entiendes sí sí lo que te están tirando más que nada por lo contrario yo lo que entonces pero pero como es humano como es humano hay que hablarlo con cariño sin faltar el respeto a nadie yo sinceramente lo que creo es que por ejemplo me ha sorprendido verle de esta manera y hablando con este con este tono y con esta viveza no porque está con corsé o sea él lo ha dicho tengo que llevar corsé no me dejan hacer moto bueno en un momento estaba hablando muy bien muy vivo muy bien pero creo que estas recuperaciones tienen una fase primera que es como eufórica que de repente bueno pues mira la mandíbula ya puede un mes después puede comer tal esto esto te alivia lo del músculo te dice no esto con fisio eso ese nervio se va despinzando por decirlo rápido y mal tal y vas recuperando tal la vértebra no te preocupes que eso se va estabilizando y tal y cual pero una vez que tienes casi completada la recuperación que es un poco lo que le pasa a márquez ahora o le o a bastianini por no hablar sólo de márquez entras en una fase de consolidación de la recuperación es decir de no cagarla de no cometer el error de márquez 2020 con el con el con el con el número que claro tenemos ejemplos tan cercanos entonces yo creo que hay esa fase es ya muy lenta hablando de vértebras hablando de columna hablando de que paul ya tiene paul ya tiene muchos paul ya tiene no es el no es que se haya caído ahora y se haya medio reventado y bueno pues ya dos costillas rotas también en este mismo paul es que él ya tiene muchos con lo cual creo que esa última fase se ralentiza se ralentiza mucho y por eso dudo que bueno también es verdad que el calendario hablando sobre la marcha que el calendario con lo largo que es y lo cargado que está te puede dar la oportunidad de decir oye tío es que bueno pues hace las carreras poco a poco yo que sé yo que sé pero pero bueno lo veo no no el contrato tiene desde luego sí bueno gas gas que tiene ya folger se habla también del futuro de pedro acosta en gas gas a mí me parece me parecería un error por parte de pedro acosta aceptar e ir a gas gas el año que viene porque gas gas no es un equipo de fábrica gas gas no es un equipo privado disfrazado de una marca española catalana para más señas de motos de trial sí y cómo se llama pero es el testro a es el testro a y el testro a es de las estructuras privadas de moto gp es la más limitadita es lo que va a decir y augusto fernández cambiando el mundo de moto 2 está sufriendo raúl y talifando y el australiano y el australiano está en super bikes yo no veo no veo gas gas como un equipo de entidad para el pedazo de piloto que es pedro acosta y de cómo debe llegar a moto gp y tampoco veo a miller aguantando porque el contrato que tiene miller es más uno binder si tiene hasta el 24 pero otra de las cosas que me han contado entre camiones este en el segundo día que es el que te digo que hay menos gente sí que ojo que va a haber muchos cambios que hay puede haber hasta media docena de cambios en moto gp para 2024 media docena de cambios no hay supuestamente no hay media docena de sitios ni media docena de pilotos que acaban contrato pero pero ese el movimiento que puede haber a lo largo de lo que queda de esta primera parte de temporada más el parón de verano sí donde se cuece mucho nos puede llevar a tener muchas sorpresas en la vuelta en agosto y dime una cosa esa media docena empieza con el o sea el primero que mueve ficha va a ser mar márquez o mar márquez entra en una de las si la quiere mover si te lo voy a preguntar de otra manera si márquez mueve ficha va a haber un camino clac 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 las fichas del dominó van por un camino si márquez no mueve ficha se puede ver inmerso en ese en ese mismo camino de fichas es decir no no porque si mar márquez no mueve ficha significa que acaba su contrato que además su último año de contrato el 24 es el último año de rebsol con onda en el en el en el en el en la en la actualización última que hizo rebsol con onda que es este año y el que viene onda con rebsol siempre ha ido el de dos en dos la anomalía son estos cuatro de mar que empezaron precisamente en el 21 ya se firmaron en el 20 antes de la pandemia pero empezaban en el 21 entonces acaban en el 24 entonces también ha habido una corriente de gente que es muy solvente del pado que me ha dicho oye 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 estoy escuchando hablar ahí con nico y efectivamente las cartas están en el aire pero yo no veo a mar márquez haciendo eso bueno por supuesto decían ya eso de que se baje de la moto en plena temporada o sea que no vuelva y todo eso 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 es inviable pero o que haya un cambio a lo maverick también es inviable pero sea quiero decir de gente que me cuenta muy razonable yo sigo diciendo lo de mendez nothing imposible ya vale y yo sé vamos estoy convencido de que hay algo que se ha roto ahí lo que pasa es que como te expliqué siempre le pueden hacer un nudo vale y aguantar hasta final de año lo que nadie tiene claro o por decirte lo en positivo lo que todo el mundo tiene claro es que si márquez agota su contrato con onda o cambia mucho la película pero de pero que hace así se da la vuelta y onda vuelve a ser la hegemónica y todo es de vinos rosas o márquez de ninguna manera renovaría renovaría también hay voces que hablan que márquez con este nuevo formato con con lo que es su vida sus lesiones y el tema dipropía que también hubiera sopesado y sabemos que lo ha hecho en el pasado porque ahí están los documentales sabemos cuando hablamos de la presión del entorno hablamos de paul acuérdate de la escena del abuelo de mark sí 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 en él y que mark pues que no que no descartaría la posibilidad de acabar su contrato en el referón de a tim y acabar su carrera deportiva como piloto de moto gt y sea las cuatro ruedas a un proyecto que sea más o menos asequible más más ligado a los rallies porque él es de tierra o cosas así porque porque realmente vuelvo a cómo empezó hace un rato lo que me dice la gente que sabe es que este y al siguiente que venga te lo whatsapparé para que se lo preguntemos vale al siguiente antonio gménez que tengas hay que preguntárselo este nuevo formato es un retira pilotos ya este nuevo formato lo que va a propiciar directa indirectamente deliberadamente o diseñado o no por el sistema no lo sabemos no creo tampoco en ese sentido creo que la motivación es de marketing pero nos vamos a encontrar con la circunstancia de que este nuevo formato realmente los que vayan llegando nuevos a partir del año que viene pilotos top también son los que realmente se van a hacer a él todo ese tipo de cosas bueno yo creo que vamos a ver lo que pasa que claro el piloto con mucho recorrido peco baila ya tiene mucho recorrido evidentemente también vamos a ver también dorna cómo gestiona esto porque sería interesante que ya implementasen este sistema en moto 2 puesto que tú vas a hacer subir tú fíjate vas a hacer subir a un chaval que va a ser pedro acosta va a subir pues seguramente alonso lópez pues canet puede tener una oferta pues vieti puede tener o sea van a subir chavales de moto 2 sobre todo en el caso de pedro acosta que es el más joven no que tienen que hacer que tienen que montarse en una moto de 300 caballos más de 300 caballos que tienen que hacerse a eso y que el viernes en la segunda salida a pista hay que hacer ya time attack claro esto si no lo llevan a veces en la primera y a veces en la primera si si tú mentalmente y físicamente no estás hecho a este formato imagínate con el pepinaco que tienes de moto gp hace o sea son dos adaptaciones es vas te suben en un caballo grande pero es que además te van a meter en una jungla que antes era bueno subete al caballo grande que estás en un hipódromo y bueno pues te vas enterando pero ahora no ahora ya es en jungla con ramas con tal con cual en guerra entonces yo creo que dorna debería mirar de implementar este este sistema sistema y no sé si por 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 bueno claro es que por agenda es complicado donde lo metemos claro es sí 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 es verdad es verdad es complicado es complicadísimo pero pero los chavales que suban van a tener una adaptación mucho más difícil pero fíjate que la que tuvo mark el el propio mark por ejemplo sí 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 pero yo voy más por el hecho de que sean más duros incluso y bien más acostumbrados a rodar en grupo de las categorías inferiores para la locura que es la sprint porque lo que sí que ha quedado demostrado es que los que tienen la experiencia no o sea lo de ni pedrosa haciendo p1 en el practice 1 el viernes y el resto de la parrilla en la higuera cuando es de primero de jerez de la frontera y cuando hace calor en cádiz los tiempos no los mejoras por la tarde ni ni boca abajo y el único que te saca el oficio es el retirado eso te está demostrado claro es que esto es tremendo se lo dijo y sascu al final del p2 yo quiero hacer una reflexión y es que como demonios han tardado tanto aquí en ponerse a buscar los tiempos en el último cuarto de hora del p2 como si estuviéramos en argentina y ahí sí que hay esas otras temperaturas pero aquí en jerez la faena se hace por la mañana entonces cuando hace calor me refiero entonces yo sí creo que el nuevo formato a la gente nueva que vaya viniendo y por eso creo que un tío como pedro acosta o alonso lópez por decirte los ejemplos y augura augura baila onda al lcr deben tener el mejor material que esa es otra también deben de tener a sus fábricas en condiciones y sus equipos privados que sean solventes y el testura históricamente ha demostrado que no lo es y sigue este año demostrando que no está en condiciones yo no veo yo ni sueño y sigo aunque no lo ven me dicen eso sería muy difícil carmelo no quiere no carmelo no es que no quiera carmelo lo que no quiere lo que no quiere es que ktm le meta el gol de montar juzgarna vale y de que sea una y que sea como gas gas un privado y entonces es carmelo es dorna la que tiene que pagar la elisin de las motos carmelo dice es juzgarna y ponéis la leña que ponen las fábricas una fábrica más como ktm que es una ktm vale si no iremos por aprilia que si tiene dinero para montar una moto guzzi o una gilera vale y en línea eso y te termino todo mi diletante argumento está todo claro yo la vida es una loria y la cabe también entra otra vez en juego más márquez porque la misma gente autorizada que te digo que es gente de verdad muy buena pata negra y dicen es que antes de lo de ktm si se estropearon ahora que por supuesto está red bull está incluso carlos sainz padre detrás todo es que marc no le haría ascos a un proyecto solvente grupo pillayo aprilia claro y eso que ya nos había sonado yo creo que zúñiga nos lo dijo eso hay gente que también lo ve dentro de todo de las cartas que están en el aire vale lo primero hay algo que se ha roto entre mar que onda seguro seguro barbaridades que me han dicho alberto puz lo echan en verano me han dicho me lo han dicho así no es que sea producciones la cabe en verano en verano es en el parón de julio alberto puz de hrc hrc va a hacer una revolución tremenda por lo visto mitad de temporada y si vale vale no no es que no 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 digo sólo te lo digo porque cuando decimos verano muchas veces mentalmente pensamos es vale a final de temporada porque lo pero no no el verano moto gps mitad de temporada vale 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 el parón el parón yo me lo escucha yo me lo creo no a ver que que hay una coctelera dentro de onda porque onda no es onda onda es todas las corrientes de poder que están que en kawauchi no ha venido no es un tío que hayan fichado es que han ha complejado que ha llegado el tío así ha complejado no él ha venido con sus poderes con su contrato es decir y habrá tenido una reunión con la cúpula antes de firmar va a decir yo haría me tenéis que dejar hacer esto 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 y esto y esto y es donde está entra todo eso y ahí es donde está y luego el sainete del jueves enseña como en onda están todavía en proceso de recomposición es que alberto puz si alguien le ha venido mal lo de dani pedrosa ha sido alberto vale es que el último rejonazo que le han pegado con esto sabes porque es que es que es tremendo es que es que hoy es antonio jiménez ha dicho es que ktm tiene que ponerle una estatua a este a dani pedrosa por cómo les ha hecho la moto porque tienen un test rider un probador de primerísima calidad o sea de mundial de piloto de mundial entonces no es comparable a ningún otro test raíz ahora mismo entonces claro eso para alberto eso para alberto es un palo tremendo sí pero es injusto sí voy a decir sí 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 porque yo no creo que dani pedrosa hubiese brillado tanto como test rider en onda ya ya dani pedrosa como test rider en onda yo no creo yo no creo que hubiera sido mucho más hubiese sido algo más pero no mucho más de lo que estamos viendo que es stefan bradal también campeón del mundo de una categoría inferior dani tricampeón sí pero el tema de ktm es primero ktm escuchando ktm haciendo caso a lo que dice dani eso es y luego el nuevo dani porque cuando dani se va de onda sí se va de toda la losa sistémica que le había tenido presionado durante toda su vida y si te fijas hay un dato de todo con madera porque esto ya me lo voy a jugar a nivel de mis cosas gaditanas de superstición pero dani desde que está en ktm no se hace daño no se ha vuelto a lesionar sí 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 con onda y mir en suzuki no se caía no para mí en suzuki no se caía y en onda es que en onda lo que dijo marc que está que está que está que caerse para hacer algo con ella es que eso es muy jodido yo te lo resumo te lo resumo te lo resumo un poco en 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 un concepto que es dani probador de onda habría sido un empleado de de onda y dani probador de ktm es el líder del proyecto es un proyecto líder claro entonces es muy es muy diferente que un piloto esté probando cosas se baja de la moto y diga esta sí esta no esta sí esta no o hacer esta de otra manera a que un piloto digan prueba eso feedback tacata y ya no le digan nada hay un tema con alberto yo escribí en su día un artículo que se titulaba el placer de odiar alberto puz ya y es alberto yo lo conozco personalmente a mí me a mí me encanta alberto si no existiera habría que inventarlo lo dice alguien que no ha trabajado nunca con él otra cosa luego debe ser el día a día y todo lo que tú quieras pero y tampoco le he debido nada porque si es verdad que hay otros periodistas que tienen mucha en inquina pero que en la época sistémica en la época repsol enorme fantástica que todo el mundo cobraba de ahí y tal no sé qué los periodistas pues claro pues entonces hay una relación tremenda en la época movistar la copa estoy hablando de hace 25 años ya que va para el cuarto de siglo entonces estamos hablando de una serie de gente que tiene esas viejas cuentas que yo creo que se debería pero como yo nunca he tenido nada yo lo que hice fue constatar cuando era director de motor racing y empecé a ir a los grandes premios de esa época del año 8 del año 9 era que un mantra que se vendía sobre la personalidad de dani que era copia de la de alberto era mentira que son tíos completamente distintos y lo que ha pasado es que cuando dani se ha desligado totalmente todo esto ha salido el auténtico dani que le hacían decir tú y que no lees nada que no hace nada luego ha salido una foto sin que hubiera redes sociales todo entonces todavía una foto viajando y estaba en el avión dani con el motociclismo con el solo moto y con el motor racing pero decía yo es que no leo nada para hacerles feo porque le enseñaban a decirle o le obligaban a decirle a los periodistas pasa de ellos o métete con él y el propio dani era tímido tal entonces yo es que tampoco creo que onda se haya metido en un en un en un en un agujero por culpa única y exclusivamente de la gestión de alberto putz no o de que dani pedrosa se haya ido a ktm es que tampoco es así corre es que el problema de onda y lo decía el otro día en nuestro directo del lunes esta vez en zara de los atunes es que hoy estamos viendo las piedras el aluvión de piedras que ha llegado a una playa de un viejo coloso que empezó a derrumbarse kilómetros montaña arriba hace años y las piedras son esto que es esto que estamos viendo ya lo que está pasando ahora son lo del jueves ya son esos cantos rodados que vienen y ya coño aquí esto si esto pertenece a una escultura que te cagas pero es que no ha empezado el colapso no es ni del año 20 ni del 21 ni del 22 no es no es el colapso no viene de ahí ni si es que no ha habido un colapso ha habido un proceso digamos de degradación que lo que el colapso realmente donde ha sido la el tema de la electrónica única y la subida de las fábricas europeas ya está pero realmente onda llevaba haciendo muchas cosas muy mal hechas desde hace muchos años sí yo también creo que es un poco injusto culpar a alberto putz de el desastre deportivo en la dirección deportiva de onda porque realmente realmente no puedes hacer es como usando similes futbolísticos hay entrenar hay equipos que no le dejan hacer demasiado al entrenador o sea tú tienes que poner a los que tienes que poner y vamos a ver cómo sale eso pero tú no puedes cambiar mucho entonces alberto lo que ha hecho ha sido siempre coger al mejor segundo piloto para que podía para estar al lado de márquez ya está y atornillar a márquez y atornillar porque el lo que pasa que es lo que onda le da dos trabajos a alberto cuando lo ficha como team manager dos trabajos atornillanos a márquez a nuestro asiento claro que no es que no se vaya a ninguna otra fábrica y dos mira nosotros no tenemos las narices esto era extraoficial y nunca se lo dijeron así era tácito vale flotaba en el ambiente nosotros japoneses no tenemos narices porque somos así somos paraditos de cerrar el ciclo dani pedrosa con nosotros pero sabemos que tú si lo vas a hacer y fue el que se encargó de hacerlo ya está es que además lo que hizo en lo que respecta a dani pedrosa lo que hizo alberto putz era exactamente y pasito por pasito lo que quería tokio correcto ya está sí 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 y por eso y y y redundando un poco lo que hemos dicho por eso el puesto de probador para onda onda era como bueno que esté con nosotros pero que esté ahí de empleado ya le diremos lo que tiene que probar y tal con stoner estuvo de de probador de onda también estuvo no claro pero que pero en ducati estuvo en el famoso año 15 y en onda en el que cuando en el que cuando se da de baja dani pedrosa después de catar ahí por primera vez stoner dice anakamoto ahora quiero correr y entonces no lo dejaron según stoner en un documental sí porque el niño nueva promesa porque mar marquez dijo no 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 me pongáis a stoner según stoner yo creo que fue que vino de más arriba el 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 decirle a anakamoto no stoner no vuelve ya 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 bueno tenemos que seguir se nos va a poner el verano que no yo me iba a ir de vacaciones en julio pero igual no podemos irnos nos iremos pero estaremos siempre en el canal lo que lo que sí lo que sí yo veo es el tema marc el tema marc si veo que se está trabajando mucho para mí hay una pieza muy importante que es la pieza red bull y para mí hay una cuestión muy importante y es que yo no veo a miller a miller si es si le veo encajando en un gas gas miller le va a aceptar lo que sí lo que le digan ahora mismo pero escucha pero es que pero es que miller está cogiendo mucha fuerza en ktm oficial ahora es que si miller ha hecho un fin de semana espectacular porque ha habido un tío que se llamaba dani pedrosa que que les ha puesto firme miller no se llevó puesto por lo que sí en la sprint de milagro ya y tú te hubieras tenido que pillar un avión para 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 reventar tu canal por lo que sea que se hubiera hecho cuarto por lo que sea pero solamente la la pifió en américa es que tengo la lo que ha sacado solamente la pifió en américa eh mira binder en puntuaciones en puntuaciones 10 12 8 32 eh miller 15 10 1 23 están ahí ceros binder tiene 1 2 ceros y y miller tiene otros dos o sea que no pero solo uno solo uno el otro es que no ha puntuado solo uno eh están ahí están ahí el debate el debate es otro y miller y miller perdóname perdóname que miller entronca un poco con con los ingenieros ducatistas que ha fichado ktm también eso totalmente o sea que ahí hay una pata también bien armada por ktm que ha dicho traemos ingenieros de ducati porque no nos vamos a traer a un piloto de ducati de ducati oficial que estaba el compañero de peco bañaya o sea no no por supuesto yo a miller no le veo tan fuera fíjate no le veo tan fuera otra cosa es que hagan dos estructuras que es esa binder marquez miller acosta con dos super estructuras que esa me la creo pero no veo que lo aparten tan tan fácil a miller no no digo digo apartarlo de donde está hacia esa segunda estructura con acosta eso es lo que es justo lo que has dicho tú quitarle el sitio que tiene ahora para meter a un mar el debate que yo pongo encima de la mesa es el siguiente o sea que puede hacer un equipo que se llama Red Bull KTM si se le pone en suerte el piloto más laureado de la parrilla el más mediático el que realmente te mueve todo y que además tiene una comunicación muy especial con Dani Pedrosa o sea que otra cosa va a hacer KTM si no bueno intentarlo ¿no? ya en ese sentido ¿qué puede decidir en el último momento Mar Marquez? yo vuelvo vuelvo a lo de antes Mir no se caía en Suzuki hacía mejores o peores carreras ganó un título ganó un título de MotoGP pero no se caía con su Suzuki y Rin se caía pero porque Rin se encarrera le pasaba lo que le pasaban los domingos pero Mir no y bueno esto es lo que esto es lo que está pasando también por la cabeza de Marquez ¿no? que realmente tiene 30 tacos recién cumplidos entonces Diego por por concretar un poco la info que tú has recopilado como te gusta decir entre camiones el martes de Jerez las 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 producciones varias las producciones varias de martes de Jerez haznos el ecosistema que tiene que hay por ahí el ecosistema es que que el proyecto Usbarna sería sí si es con dinero de fábrica no con dinero no financiado por Dorna claro no no un privado vale sino una fábrica 100% como KTM que le pegue que le dé que le dé leñazo que le dé leñazo que le tiene que dar una fábrica como se la daba Sufuki a es decir las plazas de Sufuki que eran de fábrica no se van a sustituir por otro privado porque para eso ya se hubiese hecho este año ¿vale? porque el acuerdo hasta el 26 es que Dorna financia los equipos privados y le paga 5 millones y medio de euros 5 millones y medio de euros a cada equipo privado Dorna no está dispuesto a que KTM te pago yo a ti la fiesta no ya te estoy pagando una con gas gas ya vale entonces la siguiente páratela tú vale y mete Usbarna y mete Usbarna con todas las de la ley y estupendamente vale y si eso no fuese para adelante entra Aprilia en juego con más estructura sí pero ahí no sería para el 24 sino ya para el 25 y ahí estaríamos en el escenario de que Mar Márquez decide este año que termina su contrato por otra parte multimillonario con Honda intenta hacer todo lo que pueda con Honda y empieza a plantearse su futuro donde ahí meto yo mi producción es particular que tampoco se descarta la retirada para 2025 ¿es claro? claro a 15 kilos por temporada ya netos para ti durante 4 años más todo lo que lleva ganado más todo lo que va a seguir cobrando en cualquier proyecto del mundo del motor que haga para qué va a estar Mar Márquez atizándose este formato nuevo es muy chungo chungo sí 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 y además bueno también tampoco han crecido exponencialmente ha crecido exponencialmente el riesgo con el formato y ha crecido exponencialmente el espectáculo de forma cualitativa cualitativamente podemos decir que estamos todos mucho más los que siempre vemos MotoGP pero cuantitativamente no hay una explosión de audiencia ya 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 no ha habido una causa-efecto a nivel de 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 audiencias bueno pues pues nada pues ahí está ahí está el tema vamos a ver qué qué tenemos por delante la noticia de que me están diciendo pero estoy buscando aquí en Gresini y yo no veo una noticia oficial sobre la renovación de Dillán Antonio y el y contrato con y con Alex Márquez no sé que han renovado Dillán Antonio no me lo creo ya lo he lo he leído en el chat y lo estaba buscando y no no lo encuentro no lo encuentro pero bueno que te manden un que te manden un que nos pongan el enlace sí yo creo que Dillán Antonio vamos no lo sé no tengo no es algo que tenga algún seguimiento pero yo creo que forma parte de esa media docena de cambios sí 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 seguro Morbidelli también Morbidelli yo creo que yo creo que ahí estaría el tema de Alonso López o Jorge Martín que le pise la moto a Alonso ya Jorge Martín Aprilia lo ves o no 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 a Yamaha ya pero Jorge Martín a Aprilia no yo creo que no yo no creo que sea porque además a Aprilia donde al RNF que está Oliveira yo creo que Jorge Martín tiene además dos años por delante este y el que viene cobrando un plus por no haber sido seleccionado como piloto de fábrica y yo creo que está muy bien situado en la general provisional si se plantea los fines de semana a lo Dani Pedrosa puede llegar muy lejos porque yo también tengo que ver esta continuidad de Peco lo siento luego los haters dicen que odia que no es que odia a Peco es que Peco tiene un histórico todos los pilotos tienen su histórico y la cabra tira al monte y lo hemos visto con Mar Marquez me tengo que plantear las carreras de otra forma se baja la visera y vuelve a ser Mar Marquez en el 2014 o a querer serlo en el próximo programa que hagamos de eso de tarde noche de motos tenemos que hacer un listado de pilotos fuertes y pilotos débiles no pilotando sino en relación a como un ranking de condición mental como siguen no de condición contractual contractual contrato débil contrato fuerte sabes quien se puede bajar porque Raúl Fernández segundo año sigue desaparecido o sea hay muchos nombres que Raúl tiene la lesión que se va a pelar ahora pero claro pero te llega un tío atizando de moto 2 que le ves que atiza y te han que corre corre turno ha sido siempre y te han fulminado los que se fueron tenemos que hacer eso porque más de eso vuelven como pueden como Iker Recuena dice que sí cuando todo el mundo se está quejando de la onda a Manolo Pesino y a mí que fuimos los únicos que fuimos a hablar con Iker Recuena nos dice pues yo estoy muy feliz yo estoy feliz porque yo la moto le he traído al garaje y es lo que hacía falta y no sé qué es verdad estas son las circunstancias pero bueno seguiremos viéndolo seguiremos viendo el próximo el próximo bueno no sé porque ya es fin de semana de gran premio pero a lo mejor el próximo jueves si nos interesaría porque ya estará tendremos noticias de Marquez tendremos noticias y nos interesaría hacer esa listita para tenerla bien confeccionada vale Diego pues nada no sé si tienes por ahí algo más yo creo que no hemos tocado no 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 ya nada nada más has recuperado del palizón de Jerez o no sí oye te voy a agradecer públicamente en este momento buen currazo durante el gran premio buen currazo sobre todo divertido a mí lo que me falta es presupuesto pero yo es que viviría de los grandes premios y además mi sueño mi sueño europeo es hacerlo en camper o sea hacerlo conduciendo hacerlo como Antonio yo ya sabes que yo vamos me dan pavor los aviones y odio los trenes todo lo que todo lo que en cuanto oigo la palabra colectivo yo me salgo por la tangente en cuanto a transporte bueno sabes que sabes que hubo un año sabes que hubo un año que yo creo que fue el 14 o el 15 por ahí que la madre de Jorge Lorenzo se lo hizo en furgoneta Europa claro iba con una amiga yo creo que antes iba con no no estabas tú en cabina sí sí yo estaba yo estaba iba con una amiga en una furgoneta que se habían tuneado y iban tranquilamente de gran premio en gran premio y me pareció una delicia una delicia hicieron es verdad hicieron medio continente no sé si fue Mugello sí Barcelona Barcelona Mugello Asen todo eso se lo hicieron en furgoneta pues nada que nos prepare una marquita de una furgoneta buena que nos pague que nos pague y vamos buscaré un patrocinador venga con eso oye Diego un dealer de campers que es la burbuja que hay ahora porque todo el mundo está con las campers que no mueve es la moda es la moda sí 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 pues nada Dieguito muchas gracias y a este chat magnífico que aquí están nuestros 300 y mucho yo tengo aquí puestos sí sí 380 hemos ido 390 estamos rondando los 400 y nos vamos a voy a mandar a todo el mundo con Zúñiga ahora que están está Zúñiga con la quinta KTM y tal y cual así que no vamos a demorar mucho y Diego muchas gracias un abrazo hasta la próxima chao chao hasta la próxima gracias y cabeza para todos antes os voy a decir os voy a poner por aquí mirad una cosa que os va a gustar uy perdón 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 esto no aquí aquí esto esto ojo mirad aquí mirad aquí lo que acabo de poner sorteo para suscriptores lo voy a explicar bien en próximos programas sorteo para suscriptores dos entradas para el gran premio de Cataluña que nos las da Motomic que va que la alianza Nico Abac Motomic va haciendo cosas y por ahí vamos a investigar pero lo voy os lo suelto ahora porque como como final de como final de programa porque nos vamos a ir con Zúñiga pero para que lo veáis ya os explicaré bien cómo dónde y cuándo y será sólo para suscriptores eso ya si os lo puedo avanzar Motomic que nos da esas dos entraditas para el gran premio de Cataluña ala quitado nos vamos con Zúñiga va voy a hacer una ride aquí fantástico ha sido un programa muy bonito para mí creo que van a volver las tardes noches de motos porque es verdad que el viernes y sábado es pura actualidad de lo que ha sucedido en el fin de semana y y creo que este formato nos permite estar un poquito más relajados tener una charla con alguien que hoy ha sido Antonio Jiménez pero vamos a llamar a pilotos vamos a llamar a gente de MotoGP que nos pueda contar cositas y y bueno a partir de yo creo que ya yo creo que ya la voy a la voy a dejar TR MotoGP aquí estamos así que nada tengo iniciada la ride para para Zúñiga en cuanto en cuanto se me monte aquí nos vamos todos con él y yo voy poniendo musiquita ha sido un placer muchas gracias por todo mañana subo vídeo de a youtube de la entrevista con Antonio Jiménez y de la charlita por separado con Diego Lacabe y ya está nos vemos nos vemos próximamente estamos 174 vamos a apuntarnos más a la ride ¿no? ¿o qué? bueno os saludo Davito CoGP grande Nico gracias vamos al lío Alfredo Cancera Sandro buenas noches Red Colchon buenas noches Turcosbon buenas noches Santi91 cabras 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 vamos al lío hasta luego Johnson Davis buenas noches Gas nos dice Crows28 Castelo Dunning buenas noches buenas noches a todo el mundo voy a hacer ride en 3-2-1 Robert saludos y buenas noches Carlos Gm74 buenas noches Alex Chain chao Langostino Pérez Rodríguez buenas noches Joshua Egel buenas noches Jose Vicks buenas noches Turcosbon te tengo en no quiero explicarte mi vida Turcosbon Luca Peluca Chabambini Biel Vilalta Grande Nico buenas noches Gustav Bike buenas noches Nico Trail buenas noches recién pintado buenas noches Capra 11 muy buenas noches en 3-2-1 nos vamos chao hasta otra esto es lo que va el twist de Nicuapa esto es lo que va el twist de Nicuapa ¿t onda? knowne whoo to lo que va porque lleva lo que va debajo f ¡Gracias!